¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Dios del Universo! ¡Osana, osana, 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 en lo alto del cielo! ¡Osana, osana, 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 en lo alto del cielo! ¡Bendito el que viene en nombre de Dios! ¡Osana, osana, 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 en lo alto del cielo! ¡Osana, osana, 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 en lo alto del cielo! ¡Santo, santo es el Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.